Upgrade Your Sound Special Edition Ok, vamos a ver el contenido de este paquete Wow, tenemos aquí el estuche para guardarlos Es de silicón Tenemos aquí los respuestas, las gomitas para poder utilizarlas cuando se nos desgasten Tenemos los manuales Aquí ya no contiene nada Tenemos el instructivo de bits Vamos a abrir este paquete Que incluye aquí adentro Manuales Manuales de uso Garantía En inglés Y para pegarlo en tu laptop O en el coche Un sticker Y aquí tenemos los bips color oro Vamos a hacer un paquete a ver esto Bien, bien Vale, aquí la tenéis Estos son los bips Los urbix edición especial color oro Bips Vale tío, aquí la tenéis por hoy Vamos a ver el video Gracias.